¿Cómo identificar si lo que siento por mi pareja es una combinación de culpa, de lástima, de afecto o si realmente todavía lo amo o la amo, si todavía me interesa? Vas a decir, ¿pero cómo es posible que alguien no se dé cuenta? Se confunden. No todo mundo tiene claro cuáles son sus sentimientos porque hay ocasiones en que existe lo que yo llamo cóctel emocional, que es un cóctel, una mezcla de varios elementos. Entonces, puede haber todos estos elementos y no te ayudan a que tú realmente te puedas definir. Veamos, haz de cuenta que tu pareja es una buena persona. No sé, digamos que eres chica, mujer, y dices, bueno, mi pareja no me golpea, no es borracho, no es mujeriego, es trabajador, es atento. O sea, no tengo una queja real, no tengo un pretexto para que yo diga, pues no, ya no quiero estar aquí. No lo hay. Entonces, voy a sentir una terrible culpa de querer despreciar o separarme de alguien con todas esas cualidades. ¿Ven más o menos lo que está pasando? Bueno, ok. Ahora, supongamos que tú eres el hombre y tú dices, pues ya no hay chispa con mi pareja, ya no siento atracción sexual, ya realmente tenemos muy pocos temas en común, de lo que más platicamos desde los hijos o de cuestiones de la casa. Todavía no le pongo los cuernos o de engaño, infidelidad, a mi pareja, pero a veces me encuentro más interesado en platicar con las compañeras de oficina que realmente salir con mi pareja. Cuando llegamos a salir vamos a reuniones de amistades o de familia, pero ni se me ocurre yo solo invitarla a cenar o ir al cine porque ya no hay nada en común, pero estoy en una zona de confort. Es una buena madre, tampoco me engaña, cocina delicioso, si ese fuera el caso, y pues no quiero causar un alboroto destruyendo a mi familia. Entonces me siento terriblemente mal porque, vean mi cara, sí la quiero, pero no estoy seguro de que realmente todavía la amo y que es la persona con la que deseo continuar mi vida, ok. Y esto es más frecuente de lo que se puedan imaginar. A veces estamos en situaciones así, donde no está tan claro ni nuestros sentimientos, ni nuestra situación. Aquí te van algunas reflexiones, y como digo en muchos de mis videos, yo no te doy órdenes, yo no te digo qué hacer con tu vida, pero el ponerte a pensar sí te ayuda a tener un poquito más de claridad. Primero te la voy a poner al revés. ¿Qué tal si fuera tu pareja la que de pronto te dijera, pues mira, eres una buena persona, no hay conflictos entre nosotros, pero pues como que ya no, ya no es igual, ya no es igual. Con eso, si te dijera eso tu pareja dirías, ¡ay qué bueno! ¡Qué bueno que me lo dijo primero! Eso me evita a mí pasar el mal trago, el mal momento de tener yo que decir que esta relación está terminando. Eso, piénsalo, te va a detectar bastante, si tú me dices, no, 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 si no lo soportaría. Me dan unos celos terribles, pienso que tal vez me quieren dejar porque ya tiene otra persona. Pues ahí sí es que tienes otro tipo de interés. Y aquí también viene el factor de la ignorancia. ¿A qué me refiero la ignorancia? No todo el mundo se dedica a estudiar con más detalle cómo funcionan las relaciones de pareja. Te casas o te unes con alguien y pues crees que nada más porque te gusta o porque hay el primer alboroto, todo va el bien, pero no tienes más información de qué es la codependencia, de cómo se maneja la culpa y la lástima, hasta que de pronto te llegue el agua al cuello y te encuentras en situaciones tan atoradas como las que acabo de describir. No solo es detectar qué es lo que verdaderamente sientes, sino qué vas a hacer. Porque aunque tú ya descubras con toda honestidad y con todo realismo qué es lo que estás sintiendo, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Te quieres quedar en la relación? No hay problema, si es tu decisión y ya lo valoraste. O no te quieres quedar en la relación, pero tampoco te quieres enfrentar a toda la serie de, entre comillas, problemas, llamemos de trámites, de un divorcio, de tener que pagar pensión, si fueras hombre, de las visitas para los hijos, un cambio de opinión. Cuando ya ha pasado un tiempo dentro de la pareja, o sea, cuando uno quiere modificar las circunstancias, no es nada, nada, nada fácil. Te van a pedir muchas explicaciones, van a haber dramas, va a haber pues un sentimiento espantoso de que eres tú el culpable o la culpable de estar haciendo sufrir a esa persona. Y si te vas a sentir contra la espada y la madre. Bueno, como les decía, no es tan claro o tan definido qué es lo que deberías de hacer. Y no me gusta la palabra deberías, por eso puse énfasis, porque el deberías implica un cierto sacrificio. Debo sacrificarme por el bien de los demás, pero tampoco es que andes por el mundo de manera egoísta, lastimando a la gente y no tomando en consideración qué es lo que sienten o cómo les puede afectar una decisión. En este caso, si tú traes esa más que confusión, ambivalencia, de que una parte de ti si quiere y otra no, no te recomiendo terapia pareja, aquí te recomiendo mejor terapia individual para que tú puedas tener acceso a esa información de cómo son las parejas, de cómo eres tú, de qué tanto has cambiado tú, que no eres tampoco la misma persona con quien originalmente se casó o decidió vivir con quien es tu actual pareja y sobre todo de cómo ves tu futuro. Porque si no tienes esa preparación previa, vas a caer en los dos extremos que te van a generar más angustia y más inestabilidad emocional. Un extremo sería me aguanto, me sacrifico, sufro y ni modo, mi bienestar no importa. Y el otro extremo es ya, ahorita, ya no aguanto, ya no tolero, ya no soporto. De hecho, hasta queriendo buscar un pretexto, como diciendo, bueno, hasta voy a organizar un pleito o algo así, para que de ahí me sirva, para que yo pueda tomar la decisión de separarla. Si te fijas que es una situación bastante, bastante, bastante compleja. Tardo o temprano, cuando ya descubras lo que... Y muy en el fondo lo sabes, aunque haya ese conflicto y ese coctel emocional, ¿sabes por qué lo sabes? Entonces, te voy a decir esto, si uno verdaderamente ama a una persona, no lo dudas ni un minuto. Si alguien duda que te ama, es que no te ama. Entonces, en el fondo sí lo sabes, pero pues sientes que estás confundido o confundida por todo lo que te acabo de explicar. Ya una vez que tengas esa absoluta claridad, se puede trabajar, ¿y ahora qué voy a hacer? No qué debería hacer, sino qué voy a hacer que sea lo más realista, lo más adecuado, con el menor daño posible, pero tampoco sacrificándome yo o haciendo que la otra persona se sacrifique. Porque si tú estás dudando, si amas o no a la otra persona, la otra persona ya lo intuye. No creas que eres solo tú quien está ante ese dilema. Aunque no se estén peleando, aunque hagan cosas en familia, aunque se traten bien, entre comillas, la otra persona percibe que ya no es la misma conexión que antes tenía. Entonces, analiza todo lo que te acabo de decir. Créeme que tenemos muy buenas herramientas los psicólogos de técnicas, de lecturas, de ejercicios, de muchas, muchas cosas, para que tú obtengas esa claridad y para que puedas tomar una decisión apropiada que no te mantenga en ese estado atorado, pero que tampoco, sin pensar, porque si haces las cosas sin pensar, después te arrepientes y te sientes hasta más colvante. Yo he visto personas que se salen de la casa, sea hombre o sea mujer, y que al ratito no pueden con la culpa y regresan, pero no por amor, no por interés, sino simplemente para tratar de quitarse del alma el enorme malestar que les genera la culpa. Ve por qué es un proceso primero interno. Porque si tú vas a terapia de pareja en lugar de a terapia individual, estás mandando un doble mensaje. El primer doble mensaje es que tu pareja va a decir, ¡ay, qué bueno, qué bueno que vamos a terapia de pareja para arreglar las cosas! Y tú no estás en la disposición de poder arreglar algo si tú mismo o tú misma estás totalmente confundido. Espero haber sido clara y concreta con lo que les acabo de decir. Y pues siempre, siempre estoy a tus órdenes. Me encantaría que me brindes tu confianza y poder charlar contigo de tu caso particular. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.